Regresa el verdadero terror a saltillo, con el Terror Fest 2023, 21 y 22 de octubre en CanaCintra, presentando a los invitados especiales, Mark Batten, protagonista de Nightmare on Elm Street 2, de la saga de películas de Freddy Krueger, Mystery World, uno de los canales de YouTube con más suscriptores en el género y a sus creadores, Kathy y Darian, el vampiro canadiense, uno de los ídolos más importantes de la lucha libre, Mundo Creepy, el canal de historias de terror con más de 10 años de experiencia y sus creadores, Night Trailer y Masked Man, invitadas cosplayers de terror, además Casa de Espantos, La Casa del Exorcista, Five Nights at Freddy's Experience, concursos de disfraces, baile y calabazas, bandas de rock, conferencias, área de comida, galería de monstruos animatronics y más de 60 expositores con la mejor mercancía de terror, evento para todas las edades, boletos ya disponibles en JR Sombreros y en taquillas del evento.